Pasaporte nuevo y ahora sí podrá salir de Venezuela. Como recuerdan, el cantante vivió momentos incómodos a su llegada a Caracas el fin de semana cuando fue detenido por supuestas irregularidades en su antiguo documento. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.